La verdad es que se escriben en todos nuestros faces. La persona average de estatísticamente dice tres lies por una conversación de 10 minutos. Está lie. No, no, no. Pregunta a los dedos de tu nariz. Los hombres tienen un tisúo rectil. Las chicas cuando están escondiendo algo. La verdad es que se escriben en todos nuestros faces. La verdad es que se escriben en todos nuestros faces. Qué lindo beso te dio, Marcelo. La verdad es que se escriben en todos nuestros faces. ¿Por qué sabía lo que sucedió con Sr. Cartney? No, tú me dijiste. ¿Por qué sabía? ¿Por qué sabía? Ahora, los ojos se suben como tu persona sabe la respuesta a la pregunta que están preguntando. No, no, me voy. No, me voy. Y yo solo. Pero no estamos más nosotros. No estamos más nosotros. El ojos se suben como tu persona sabe la respuesta a la pregunta que están preguntando. Es lie. La verdad es escrito en todos nuestros faces. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. El cuerpo contradicts las palabras. Es lie. No, me voy. No, no estamos más nosotros. No, no estamos directamente. Por todo. Classic one-sided shrug. El cuerpo contradicts las palabras. Es lie. 43 músculos combinan para producir la posibilidad de 10,000 expresiones. Si aprendes de todo, no necesitas un poliógrafo.